Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno, este video la verdad es que ya tenía uno listo para hoy Probablemente lo suba en la noche o lo deje para mañana en la mañana En caso que no salgan noticias de Codmobile Y relacionado a Activision durante esta mañana Ha hecho algo que no es la primera vez que se ve de una empresa Pero es la primera vez que por lo menos yo como creador de contenido en estos últimos 5 años Veo que una empresa enfurece a este nivel Muchas gracias a todos por estar acá, soy el cariño por el apoyo De la tarde vamos a estar en directo regalándose besitos y arrancando la semana con pie derecho Así que abajo en la descripción tienen el link, los espero por allá Bueno, este título del video, Activision realmente ha enfurecido Vamos a tocar un poquito de este tema, obviamente el porqué creo que es bastante obvio Y las medidas que se está tomando Y si ustedes conocen algún creador de contenido que en cualquier red social Sea Twitter, Telegram, Instagram, obviamente Facebook o Youtube Tienen que borrar, es que ni siquiera un meme Nada, que no que es solamente una imagen que se veía la... Nada que muestre cualquier cosa que muestre, así sea una esquinita del juego Les van a estar bloqueando sus canales Muchas gracias a todos los que me advirtieron ayer Yo pensé que solamente con mostrar imágenes no iba a haber ningún tipo de problema Por eso no había montado video Pero luego en los comentarios muchas personas me estuvieron advirtiendo Y obviamente los leí y por eso eliminé mi video, ¿no? No me iba a arriesgar Así que muchísimas gracias a todas las personas que se preocuparon por mi Incluso por eso fue que en la noche monté un segundo video Ya sin montar imágenes y nada por el estilo Simplemente yo hablando y colocando el top 10 De lo que se podía ver más destacado dentro del juego Que se lo hizo al final de este video Ya seguramente le debo estar mostrando en pantalla desde hace rato Primero que nada, Monquita Monka me pasó una imagen en donde creo que están siendo más severos Es en Twitter, ¿ok? En el caso de Monka solamente era un meme O sea, hizo un meme, ¿ok? En donde, claro, estaba utilizando una imagen de Warzone móvil Pero lo utilizó de fondo, hizo un meme, papapá Y publicó ese meme en su cuenta de Twitter Bueno, le cayó este mensajote Que esto y que lo otro, que derechos de autor De que cualquier tipo de imagen o publicación extraída de Warzone Va a ser simplemente baneada, strikes, bloqueados, etcétera Pero es contenido 100% privado Ahora, ¿por qué digo que se enfurecieron? Y es que ya empezaron a hacer una oleada O sea, es como que se levantaron hoy lunes y dijeron Vamos a barrer de las redes sociales cualquier tipo de contenido Yo nunca había visto eso de una empresa Incluso los mensajes que están colocando Es que están muy molestos O sea, personas que trabajan para Activision O que tienen contacto con Activision O los community managers que están en las redes sociales de Activision Están colocando de que los desarrolladores O bueno, Activision como tal No sé, gerentes o lo que sea Están muy, 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 muy molestos Y luego está colocando incluso Una imagen que compartió CodeMobile Que no sé este canal de quién es Es un canal hispano Que también le bloquearon el contenido Y probablemente le metieron un strike En YouTube te cae un strike Al tercer strike te borran el canal En Twitter están bloqueando cuentas Algunas y otras no Dependiendo de lo que hayan colocado En Facebook y otras plataformas No sé cuál será la movida Ahora, ya para terminar la idea, ¿no? Porque la idea de este video es que Si ustedes, cuando vean esto Todavía saben de alguien Algún creador de contenido Sea chiquito o grande Que todavía tenga imágenes o lo que sea En cualquier red social Vayan y le dicen Hey, borrarlo ya Porque te van a meter un strike O te van a borrar la cuenta Dicho esto A mí me parece un poquito lógico Lo que están haciendo Pero al mismo tiempo Un poco absurdo Y que, a ver ¿A qué me refiero? Entiendo el descontento De parte de Activision Porque la idea de esta primera alfa No es que se esté por ahí Filtrando imágenes O que se esté filtrando gameplays Probablemente, primero No quieran que la competencia Sepa cómo va el juego Segundo No quieren que Muchas personas Ven el juego Como que No muy bien optimizado Lo cual es lógico Estamos en una alfa Y entonces se vayan creando Como que una mala imagen Del juego Porque hay muchas personas Aunque todos no lo crean Aunque ustedes no lo crean Hay muchas personas Que ven las filtraciones O ven los videos filtrados Y no entienden De que el juego Apenas está empezando A desarrollarse Apenas en la primera alfa Y ya de una vez Están diciendo No, esto es una mierda Esto, no jodas Esto pinta horrible O este juego Solamente va a correr En segulares de la NASA O lo que sea Y eso es lo que no quiere Activision Que se generen Unas ideas incorrectas Porque la cosa Apenas está empezando A gatear ¿Ok? Un lado Y... Pero Lo que yo no entiendo O ven Por eso es que digo Que me parece un poquito absurdo Pero esto es una idea Muy personal De Ridomeyer No quiere decir Que tiene que estar De acuerdo conmigo Es que ¿Para qué te pones A invitar A personas De todo el mundo Cualquier cantidad De personas Random O sea Muchas personas Que Seguidores Que son simplemente Jugadores Normal y corriente Que se pre-registraron Hicieron el pre-registro Y les llegó la invitación Y están jugando ¿Para qué te pones A invitar gente Que al final Le vale verga O le vale madres Hacer filtraciones O que les tumbe Su cuenta de Twitter O por un mes O lo que sea Porque realmente No les importa mucho ¿No? O sea No son creadores de contenido No están perdiendo demasiado O sea Yo creo que era un poquito Obvio Que si te ponías A invitar A gente Totalmente ram ¿No? Jugadores normales Así Personas normales Algunos por ahí Iba a terminar O varios Iban a terminar filtrando Por eso que cuando Salió el rumor De que se venía La alfa Y que algunas personas Estaban siendo invitadas No sé si se recuerda Que ese video Yo dije Bueno Me imagino que Estas invitaciones Le están cayendo A personas Cercanas a Activision Creadores de contenido De confianza O personas de confianza Para que no se filtre nada Esa era mi idea ¿No? Yo decía Bueno O sea Por lógica Me imagino que Para que no se filtre nada Serán muy poquita la gente Y de confianza Los que estarán Participando Pero luego me di cuenta Que estaban invitando A personas Normales O personas random De cualquier parte del mundo Entonces ¿Cómo tú controlas? ¿Verdad? Por ejemplo Imagínense que No sé Mi hermanito De 13 años Le llega a una invitación ¿Cómo tú controlas Que mi hermanito No va a filtrar? No sé si me explico ¿No? Al final no sé Realmente Hasta dónde llegaron Las invitaciones O cómo se manejaron Las invitaciones Pero sí les puedo garantizar De que personas Normales Me empezaron a escribir Por todos lados Río me llegó una invitación Y yo Ni sabía Ni la esperaba Y probablemente Muchas de esas personas No habrán participado Porque no tenían Un celular muy bueno Y otras sí Y capaz muchas Les valía madres Y oye Empezaron a capturar Pantallas ahí Mandar imágenes Y qué sé yo Y se venó filtrando Entonces Yo creo que Era un poquito como que Absurdo La manera en la que Manejaron la cosa Pero también entiendo El hecho de que No quería que se filtrara nada Entonces Entiendo como que Ambos lados De todas maneras Díganme en la parte de abajo En los comentarios Qué opinan Los vamos hasta acá Evidentemente Obviamente Vamos a tener un video Esta noche Informativo No voy a comparar Si les gustó No olviden Volverizar Le botón de like Y nada En el siguiente video Familia Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!